Hola, ¿cómo le va? El tema de hoy es convocante. Vamos a hablar de artesanos de la carne y vamos a hablar específicamente de oficios que tienen que ver con este producto que evidentemente para la Argentina significa una bandera. Se ha dicho y se repite que nuestro país lidera el mercado de la carne y la preferencia en todo el mundo. ¿Qué pasa con los oficios? ¿Qué pasa con los carniceros en este caso? Hay novedades. Se acaba de crear una escuela, la primera escuela argentina de oficios de la carne. Y vamos a hablar con especialistas, vamos a tener la información en la fuente. Galadería con todos. Galadería con todos. Galadería con todos. Galadería con todos. El gusto de encontrarnos ahora con un cocinero con un hombre que también se dedica a la producción sustentable sostenible y es presidente de ICOCA Instituto de Ciencias y Oficios de la Carne ¿Cómo estás, Juan Ignacio Barcos? ¿Qué tal, Antonio? Un gusto estar acá Hola, Silví Hola Un gusto estar en este programa y poder compartir los proyectos que estamos llevando a cabo Cuando saludaste a Silví Silví es una representante de Francia en nuestro país de la Embajada de Francia es docente e investigadora de estudios iberoamericanos de la Universidad Paul Valéry de Montpellier 3 de Francia directora adjunta del Instituto de Profesores de Nivel Máster de la Academia Montpellier y es agregada de cooperación universitaria en el Instituto Francés de la Argentina y de la Embajada de Francia en Buenos Aires la saludamos y le agradecemos que comparta con nosotros este encuentro Silví Muchas gracias a todos es todo un placer estar aquí bueno acá y juntarme con ustedes gracias Se acaba de constituir decíamos en el comienzo Juan Ignacio la primera escuela superior argentina de oficios de la carne háblame de este emprendimiento de esta novedad bueno nosotros hemos formado un instituto hace unos tres años que se llama el Instituto de Ciencias y Oficios de la Carne se llama ICOCA es su sigla y el objetivo entre otros de este instituto es albergar cursos de formación que estén alrededor y que cooperen con la formación en oficios de la carne nuestro primer proyecto fue la escuela de sommelier de carnes que se desarrolló también en conjunto con el INTI y la Universidad de Veterinaria de la UBA y en simultáneo fuimos creando la idea de desarrollar una escuela de oficios de la carne particularmente para ser un poco más claro técnicas de charqueo de esposte carnesería y charcutería para poder profesionalizar esos oficios fundamental importantísimo y esto tiene vínculo directo con una experiencia que empieza en Francia en el año 1894 nos tenemos que retrotraer al siglo XIX Silvín tenemos efectivamente una tradición una tradición ya de cooperación que como acaba de decirle usted se remonta hasta el siglo XIX y que consiste en bueno tener vínculos de cooperación al nivel educativo en las llamadas escuelas bueno agrotécnicas que implican hoy día tanto al Ministerio de Educación argentino como al Ministerio de Agricultura y justamente en lo que nos toca bueno de lo que nos toca hablar hoy día se esboza una experiencia que podríamos prolongar hacer evolucionar en el campo en el sector justamente de la carne haciendo de la arte bueno confiriéndole a los oficios ofiriéndolos a los oficios de la carne la nobleza que necesitan y de la que pueden prevalecerse implicando una serie de vínculos entre nuestros dos países promoviendo un quehacer y además orientándolos hacia un reconocimiento académico esto que acaba de decir Silvie Dumison que es insistimos representante en este caso para hacerlo sintético de la Embajada de Francia en Buenos Aires orienta evidentemente hacia una perspectiva nos ubica precisamente Juan en otra dimensión porque se van a preparar carniceros y carniceras y de esto vamos a hablar también contigo porque hay de ambos sexos y tenemos oportunidad de conocerlas a las mujeres carniceras decía se orienta a profesionalizar el oficio exactamente inmediatamente cuando empezamos a pensar en eso yo soy cocinero de profesión viajo por razones de la vida mi padre tuvo la oportunidad de viajar a Francia desde hace mucho tiempo por cuestiones de trabajo y desde el primer momento también por mi pasión culinaria heredada mucho de mi abuela siempre hubo como un ímpetu de mi parte de manguear un poco el mangazo de intentar acompañarlo y siempre me llamó mucho la atención ver cómo se mencionaban los oficios en cada lugar donde había un sitio un negocio donde se practicaba un oficio caminar por ciertas calles donde hay luthier caminar por calles y ver las panaderías y ver cómo se menciona al panadero ver que había panaderos y panaderas que tienen en su panadería placas que avalan su oficio ver que tienen placas que avalan premios que han recibido leer los libros de lo que es el concurs que se hace todos los años y que premia todo este saber hacer que premia cada producto en su elaboración en su expertise en su tradición en el respeto a la receta me acuerdo de devolverme loco hace pocos años cuando descubrí que había una clasificación para producto que se llama STG que es la especialidad tradicional garantizada y me empecé a enfermar con esta cosa de cómo han desarrollado una estructura que históricamente ha puesto en valor el trabajo y los productos entonces en el momento de empezar a pensar dónde buscar apoyo para constituir un programa en un sistema pedagógico para enseñar los oficios no tuvimos otra opción que pensar en el país que por excelencia se ha encargado históricamente de hacer esto y ahí es donde a través de personas que nos han dado mucho apoyo entre esos por supuesto las áreas de cooperación de la embajada como a la que pertenece Silvi terminamos generando este lazo tan estrecho con lo que es la Ecole Nationale Superiore del métier del avión que es la Escuela Nacional Superior de Oficios de la Carne con quien nosotros tenemos un convenio de cooperación y juntos llevamos a cabo el programa de estudios de nuestra Escuela de Oficios de la Carne en Argentina En cuanto regresemos vamos a profundizar sobre lo que nos acaba de decir Juan Silvi y sobre todo el porvenir de esta noble profesión oficio y artesanía la de los carniceros y artesanía